Presentaros esta magnífica reedición del romancero de Mujer en Libre de Lucía Sánchez Aorní es un auténtico honor. Estamos ante unos versos de extraordinaria altura poética y de indudable valor literario. Unos versos que exhalan el hálito más esencial de una mujer excepcional. Dieciséis años tenía María Silva incompletos. ¡Ay, María Silva Cruz, nieta del bravo seis dedos! Tus piernas de corza joven hacen competencia al viento. Corre hacia los negros campos, corre viva, corre presto. Salva tus dieciséis años, tu vida en flor, que aún es tiempo. Salta a las tapias enanas, busca refugio en los cerros. Chacales con voz humana siguen tu rostro sangriento. Corre, María Silva, corre. Y el sol la alumbró corriendo por caminos de Jerez, duros de noche y de invierno. A la zaga iba el destino, como una fiera al acecho. Romances, todos ellos dedicados a los que cayeron por la libertad. El desgarro, la rebeldía, el dolor, la esperanza, la epopeya, la fuerza revolucionaria, alcanzan su máxima fuerza expresiva en estos romances sublimes. A mí los diabapiés, curtidores y la cava, los mozos de pelo en pecho, dispuestos a lo que salga. Por las puertas de Toledo, va en aluvión la canalla, en busca del enemigo. Ciegos los ojos de lágrimas, prietos los dientes de ira, chocando al aire las armas. Madrid, Madrid, mi Madrid, haremos una muralla de carne humana y de fuego. Y a ver qué guapo la salta. Muchachos, al parapeto, donde Madrid os reclama. Adelante las mujeres, adelante, ¿quién se tarda? Una hora vale un año, un minuto, una semana. Hagamos muros de carne y a ver qué guapo los salva. Romances para cantar al amor, a la lealtad, a los ideales, a la libertad, al ser humano que sufre pero no se rinde. Yo no sé nada, buen juez. Estoy loca de palabras y nadie acierta a decirme por qué los hombres se matan. Eran de mi misma carne. ¿Es esto una cosa mala? Ayer lavé ropas finas, hoy ropas ensangrentadas. Si me sacan de ahí, buen juez, no comprendo una palabra. El juez se encogió de hombros, huyó mirarla a la cara. Para escarmiento de pobres, ha mandado fusilarla. Todos estos sentimientos y emociones han sido magistralmente recogidos en las ilustraciones realizadas por la militante anarcosindicalista y autodidacta Nuria Negro. ¿Qué bala te cortó el paso, maldición de aquella hora, atardecer de noviembre, camino de la victoria? Las sierras del Guadarrama cortaban de luz y sombra un horizonte mojado de agua turbia y sangre heroica. A tus espaldas, Madrid, el ojo atento a tu bota, mordido por los incendios, con jadeos de leona, tus pasos iba midiendo prietos el puño y la boca. Atardecer de noviembre, borrón negro de la historia. Buenaventura, Durruti. ¿Quién conoció otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española? Desde la Confederación General del Trabajo queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este libro vea la luz. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!